Muy bien, ya estamos aquí. Buenos días, gracias por estar aquí en las noticias de World Beach Street. Tenemos un show muy especial para el día de hoy. Por supuesto, buenos días a ambos. ¿Qué está pasando en el mundo? Wow, esa es una muy buena pregunta. Así que, bueno, en el show de hoy vamos a tener una guía de cosas muy emocionantes. Yo el día de hoy tengo el placer de entrevistar a Francisco Puyol, que nos va a hablar acerca del que viene con respecto al tour de DCI de Latinoamérica. Y yo pude hablar con Bob Serino, que están haciendo cosas muy increíbles de YSI. Van a estar en India. Vamos a hablar de esto más adelante. Yo pude hablar con, ¿cómo se llama? Lasha, Nick Lasha. Es un nuevo libro, es una traducción increíble sobre su nuevo libro, de Nagar Guñina. Y quedamos para hablar de eso. Así que son dos cosas increíbles de Nick y Gaisela. Y bueno, también tenemos a, directamente desde Guadalajara, con el equipo de Guadalajara, que van a tener una entrevista especial acerca de lo que viene en Latinoamérica, de las enseñanzas antiguas. Y también vamos a hablar con Alejandro Rivas, de YSI, acerca de las enseñanzas de Lady Niguma. Y Juan también nos va a estar platicando acerca de las 10, de las cosas más increíbles e interesantes que están sucediendo en el network del Worldview. Así que vamos directo con Juan con las 10 cosas más importantes del Worldview. Hola, buenos días o buenas noches. Depende de dónde se encuentren. Es lindo verlos. ¿Me pueden escuchar bien? Muy bien. Es muy padre verlos. Me da gusto verlos a todos ustedes juntos. Se ve divertido. Bueno, el día de hoy, los voy a poner en Alcorrienta. Es agosto 22 del 2023 y tenemos cosas muy interesantes sucediendo. Sí, vamos a iniciar con YSI, como han escuchado previamente. Vamos a tener, la Hatha Yoga Pradifica 2 nos va a iniciar en septiembre. Va a estar increíble porque Geshe Michael Roach nos va a estar guiando con algunas clases. Van a ir muy profundo con respecto a la conexión de nuestra respiración, de nuestros hábitos diarios y de la forma en la que la energía se mueve en el cuerpo. Es algo muy, muy interesante. Yo verdaderamente les recomiendo. Chequen, por favor, la página de Yoga Studies Institute. Y también, de Hatha Yoga Pradifica van a tener, van a tener un tour especial a Nepal. Olvide decirles que también van a tener la magia de los maestros vacíos que era previo, pero primero va a ser Hatha Yoga y después va a ser el tour a Nepal. Y van a estar trabajando con ALL que van a visitar diferentes bibliotecas en Kathmandu y en Nepal. Van a visitar lugares muy interesantes. Y hablando sobre esto, vamos a hablar de ALL. Ustedes seguro conocen esta organización que ha preservado los textos antiguos desde hace muchos años. Creo que ya van a tener el aniversario número 30 si no estoy, recuerdo correctamente. Y después, como así dije, van a juntarse con YSI para visitar las bibliotecas en Nepal. Sí. No solo eso, sino el equipo en Taiwán que trabajan con ALL también están planeando una visita a la Biblioteca Nacional en Mongolia. Eso va a estar súper interesante. Solo para su información, ALL está desarrollando una una app especial que ayuda a catalogar y accesar esta antigua enseñanza que ayuda a tantas personas para mejorar sus vidas diarias. Ok, lo que sigue, vamos a hablar un poco algo súper padre que está sucediendo en Kioto, en Japón. La Universidad de Sedona, esta vez organizada por Sugenshi y su esposa, van a organizar un evento especial en Kioto en diciembre del 7 al 9. Es una reunión, fiesta, algo parecido en donde se van a poder reunir con personas que han estado estudiando y que se han graduado de la Universidad de Sedona de Administración. Así que, si van a ir a Japón en diciembre, traten de estar ahí con, nos hablen, porque les van a dar mucha información relacionada con esto más adelante. Y bueno, nos vamos de nuevo a Estados Unidos a Nueva York. Las tres joyas, un centro muy, muy, muy famoso en Nueva York. Se están, se están teniendo mucha fama porque están teniendo un programa de meditación muy, muy bueno. Esa es una nueva sesión, una nueva generación que está saliendo en donde van a poder aprender cómo enfocar su mente y cómo ir muy profundo y utilizar esas habilidades y para mejorar sus vidas y ayudar a otros a hacer lo mismo. Este, este entrenamiento de meditación he escuchado de personas que lo han hecho y tiene características muy, muy buenas, muy bien pensado. Así que, si quieren estudiar un poco más sobre meditar, quieren ayudar a otros, véanlo, verdaderamente vale la pena. Tienen becas especiales para los que lo necesiten, así que los pueden contactar. Ahí está la información. Ahora, lo que sigue, ¿qué está sucediendo en México? Seguramente han escuchado acerca de Green Stretch Pen. Ellos, que son Anatoly Aisha, están haciendo algo, un trabajo increíble compartiendo este sistema de semillas con muchos niños, con maestros y no solo eso, pero ahora lo están compartiendo y enseñando también a los policías estatales en la ciudad de Guadalajara, en Zapopan. Son dos áreas diferentes en México. Tenemos una foto de ellos que acaban de hacer este programa en donde se juntaron con los entrenadores personales, miembros de la policía, del departamento de policía y queremos enseñarles un video especial en donde están enseñándose los policías, porque imagínense un país en donde inclusive la policía tiene entrenamiento en semillas, pues por favor, observemos el video. Gracias. Por cierto, la semilla es como un reyector, se abre en tu corazón, la imagen se abre y cubre el objeto. Y lo convierte en este caso en pluma. Es como un reyector porque está con cuadros abriéndose el segundo. Tal es como una película. 65 frames. Porque también en el video no tenemos menos cuadros porque no tenemos todos los sentidos, tenemos solo lo visual. Pero en la realidad tenemos más cuadros que estamos viendo. Muy bien. De verdad quiero vivir en un mundo en el que inclusive la policía ya sabe sobre el sistema de las semillas. Así que bueno, iniciaron con niños, con maestros en la escuela y ahora es la policía. ¿Quién sabe qué va a seguir? Pero bueno, como están haciendo este trabajo y esta labor tan increíble, amigos de Singapur, especialmente de la vida del diamante, están patrocinando proyectos muy interesantes y Green Stretch Pen es uno de ellos. Así que queremos agradecerles a Endora y al señor Pen porque han estado organizando y patrocinando a diferentes asociaciones desde él. Especialmente en 2022 ayudaron a todos los centros de Baranasi que están preservando esta información tan valiosa y esta sabiduría antigua. Así que gracias. Diamond Love Foundation Limited, esta es la organización. Y casi, casi para terminar con estas noticias del día de hoy, tenemos algo muy interesante que está sucediendo. el maestro senior John Brady está lanzando una nueva comunidad en línea muy exclusiva, muy privada, pero la va a compartir mucho de su conocimiento con meditaciones muy padres, enseñanzas alguna vez, preguntas y respuestas. De verdad, quisieran ustedes checarlo si les interesa porque John Brady es un maestro increíble, hizo un retiro de tres años, ha estado enseñando por más de 40 años y tiene muchísimo entrenamiento en meditación y en sabiduría antigua y también es parte del equipo DCI, así que es alguien que en verdad tiene mucho conocimiento, es una persona muy buena, es muy amigable, chequenlo, aquí está la información si les interesa conocer más y aprender más de él, véanlo. Y una cosa más está sucediendo en Rumanía, esto es una gran noticia porque algunos de los miembros, Solomon DCI, es un miembro de DCI, lo han galardonado desde el 2001 como una de las personas que apoya en el país a una de las organizaciones que ayudan a las comunidades, ese es un gran ejemplo porque te muestra que los miembros de DCI son ejemplos a generar un impacto importante en su sociedad y en sus países, así que sí, esto es algo más que les voy a decir y es que en Diamond Mountain, ah, miren, ese es el premio que obtuvo, gracias Solomon por ayudar a tantas personas, el mundo y la comunidad, gracias, nuestros mejores deseos para Rumanía y lo último, así como les estaba diciendo, Diamond Mountain, el centro de retiro, va a tener programas muy padre, muy pronto, tienen que saber al respecto, métanse por favor a su página Diamond, bueno, ahorita van a poner el link de cómo poder desarrollar salud utilizando el sistema de semillas para estando enfocados en la sabiduría de la vacuidad, chequen la página web si están interesados porque estaría muy padre si pudieran ustedes asistir, yo he estado y en verdad, chequenlo y estas son las noticias por el día de hoy, vámonos directo con ustedes allá en Arizona. Hola, yo soy Gisha Michael Roach y el día de hoy voy a estarme sentando con Nick Lasha, hola Nick, hola, podemos ver tu cara o no, ahí estás, muy bien, es muy bien, es muy lindo verte, bueno, Nick es el director de Diamond Cutter Classics, el proyecto y le quería decir a unos amigos que yo diseñé este proyecto sobre hace unos 35 años pero no teníamos fondos y recientemente en los últimos 7, 8 años tenemos 12 traductores de diferentes textos antiguos y estamos haciendo libros de todo, de toda la historia de los 12500 de esta historia, de esta sabiduría antigua y de hecho Nick está haciendo uno de los libros más previos a los más antiguos y es de alguien llamado Nagarjuna y Nick ahorita está en Portugal, recientemente se mudó con su familia probablemente para estar cerca de las mejores playas, creo y bueno, no sé, vamos a tener dos secciones sobre la sección del libro de Nick y bueno, me gustaría decirte Nick, cómo lo quieres introducir, bueno, ok, ahora, estoy ahorita trabajando en otro libro de Nagarjuna pero de los versos que estaba trabajando, bueno, te he pasado para Gedites y los he trabajado para hacer los completos, yo diría que este libro es un libro muy increíble, complejo, el libro de filosofía que explica dos personas que, permítanme clarificarme de nuevo, digo, en las enseñanzas antiguas hay diferentes escuelas de filosofía, hay gente que decimos que tiene una manera más superficial de entender la vacuidad, de repente nos referimos a ellos como la escuela baja pero luego hay personas que tienen la comprensión más compleja sobre la vacuidad y los pensamos como si fueran una escuela más alta de la filosofía, elevada, y en este libro que está de los 600 versos para razonar, el maestro Nagarjuna muestra a los practicantes que consideran entender la vacuidad de cierto modo que nosotros los consideraríamos superficiales, él muestra que realmente ellos aceptan la visión más compleja o la más completa visión de la vacuidad y de hecho esa es la única visión de la vacuidad si es que tiene sentido y en el centro de todo, esta es la conclusión a la conclusión a la que llega, es que nada, nada tiene una naturaleza por sí misma, ni siquiera los procesos de las cosas que se generan de manera independiente, de originación independiente. Sí, creo que yo estaba trabajando en ello esta mañana y tuve unos cuantos minutitos más y estábamos hablando acerca de la introducción y es algo muy como capcioso porque Nagarjuna vino sobre 700 años después de Gautama y entre él y Gautama 700 años pues creyó una escuela la de Abidharma y se volvieron muy famosos por enseñar es como si fuera una enciclopedia de todo lo que debes de saber de cómo inició el mundo y cómo las primeras personas llegaron al mundo y así es como casi casi la ciencia y no habla mucho sobre vacuidad y después vino Nagarjuna después de 700 años y y y está hablando con estos nuestras personas y le dice hola felicidades me encantan las formas en las que enseñan la vacuidad y ellos así ¿cómo? no nosotros no tenemos enseñanzas de vacuidad no, no, no sí, pero sí las tienen tienen las mejores las mejores enseñanzas se les llaman originación independiente ustedes son los maestros ustedes son los maestros de la vacuidad y luego hizo todo un libro sobre y es algo es una es una manera de comentarlo extraño porque es como convencer a alguien de que son inteligentes como de que son inteligentes y bueno no sé esta mañana especialmente me reuní estaba haciendo este verso el verso 31 y lo voy a leer y dice los introducimos a ellos que no conocen el 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 concepto del el concepto de la vacuidad pura nos acostumbramos a solo escuchar sobre ello y dice los primeros 700 años fue solamente como lo en la introducción y solo estábamos ayudando a gente a acostumbrarse ahora te voy a dar un bueno pequeño este examen Nick y luego lo relaciona con un voto del bodhisattva lo relaciona con un voto de los bodhisattvas dice los primeros 700 años fueron solo la preparación que la preparación para que Nick para para preparar a las personas para las enseñanzas de la vacuidad esta es la enseñanza no enseñar vacuidad a las personas que no están preparadas mentalmente sí exacto y todo este libro parecería es un libro raro porque le dice a alguien tú entiendes vacuidad pero no entiendes que la entiendes entonces Nick yo pienso que son capa constantemente atacosas o atacabos y escribió este libro llamado que lo estamos traduciendo llamado gracias por enseñar la originación dependiente pero lo hace bajo un especial como cambio o modificación que la obtuvo de Nagarjuna que vivió 1200 años previo a él cuál es como el cambio ahí si alguien te pregunta Nick este señor está diciendo que si entiendes la causa y el efecto entonces entiendes vacuidad y entonces cómo responderías a alguien que te dice oye Nick tú tradujiste este libro cómo es posible que entiendo vacuidad si entiendo causa y efecto si esa es una pregunta difícil bueno de trabajando tanto en este libro debo de pensar que la razón es porque una de las cosas padres de la originación dependiente es que también está vacía y es el hecho de que está vacía y es ese hecho del que por el cual podemos cambiarnos en en Budas sí y creo que creo que a donde llegan al punto de la vacuidad de la causa y el efecto es es por cierto Jetson Kappa realmente lo expresaba muy bien y por cierto Jetson Kappa era un fan de bueno tenemos un una imagen de Jetson Kappa dando este libro y su alumno principal hizo como una guía de ese libro y también nos encontramos en las investigaciones de ILL del proyecto de John Brady que Jetson Kappa el maestro de Jetson Kappa que era de una tradición dio la lectura primero la enseñanza que era muy fan de este libro y se la se la enseñó a Jetson Kappa y y entonces Jetson Kappa la volvió a enseñar a Gertzol y él la enseñó a nosotros pero para llegar a la vacuidad de la causa y el efecto ¿qué dirías Nick si yo te digo mira Nagarjuna está diciendo que cuando una semilla se abre y se convierte en un árbol eso prueba la vacuidad qué sucede ahí qué sucede con esta prueba de evacuidad por qué por qué por qué lo dirías esa es una de las razones por las que me metí a estudiar a Nagarjuna estoy seguro que esto esta pregunta que me preguntas es una de las razones por las cuales me intrigué tanto con estas enseñanzas de cerca y lo hice en mi trabajo de vida y creo que es increíble es difícil articularlo cada vez pero si tienes una semilla y piensas que si pones una semilla en la tierra y le pones agua y tierrita y entonces va a florecer y en donde la semilla es la causa y lo que surge es el resultado entonces tendríamos que preguntarnos cuál es la definición de una causa la definición de una causa es algo que produce un resultado y que diríamos cómo podríamos definir un resultado pues es algo que viene de una causa ok suena bien semilla suena como que es una causa y lo que surge es el resultado entonces si la semilla es la causa entonces tiene que ser algo que produce el resultado pero cuando la semilla está ahí mientras la semilla existe hay algo que va a germinar no entonces hay un resultado no entonces cómo la semilla puede ser una causa si la definición de la causa es la cosa que produce el resultado y podríamos decir de lo que surge cuando ya surgió o sea cuando ya germinó no entonces si tienes esto del resultado de la definición de algo que vino de una causa pero la semilla no está entonces no hay causa entonces entonces no hay causa y no hay resultado entonces algo debe tener que ver con las etiquetas saliendo de nuestra mente eso es lo que saqué de esa clase hay una idea en la escuela y por cierto ustedes me me pueden parar tengo dos minutos cuando deba de parar vamos a parar en dos minutos y regresar Nick pero la idea es tú sabes que si dos y dos cosas comparten una relación ya saben como estar casado con tu esposa compartes una relación ambos tienen que estar juntos al mismo tiempo no pueden decir que algo que existe hace 10 años existió está teniendo una relación con algo que que vino 10 años después y entonces si la semilla va a hacer que crezca el árbol pues es imposible que tengan una relación porque el árbol está cuando la semilla ya se fue y cuando está la semilla el árbol no está entonces Nagar Uñuna es el maestro de decir Dios algo está pasando raro aquí semillas y árboles tienen relaciones eso es causa y efecto eso es la relación más importante en las enseñanzas antiguas por 700 años antes que él pero cómo pueden tener una relación si nunca están en el mismo cuerpo al mismo tiempo no sé vamos a regresar a esto después de de ir de nuevo a las noticias y conocer más acerca de lo que se hace en el mundo vamos a las noticias chicos muy bien gracias gracias a mi amigo Nick Lasha es que bueno verte es esta situación que vuela la cabeza me encanta lo que sigue vamos a hablar con Bob Serino así que Marina si por favor lo puedes llamar y decirle saludarlo y ver qué es lo que está pasando en el mundo de YSI así que tienen cosas interesantes el tour en Nepal y en India y afortunadamente lo vamos a encontrar pronto ahí está hola 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 Bob estoy muy bien gracias les hablo de de una comunidad en mi barrio ojalá te podamos ver muy pronto lo tenemos por ahí ahí estoy hola hola hoy eso se ve padrísimo mira qué verde está eso sí estuvimos toda la mañana haciendo esto y más adelante hay un lugar este de alimentos así que ahí es lo que llevamos con la gente local estuvimos toda la mañana trabajando en esto en este huerto te ves muy feliz sí es la época de la siembra quisiera saber un poco yo soy Johnny y creo que nos hemos reunido muy brevemente antes en el café pero me gustaría saber un poco me gustaría estoy seguro que te vamos a ver muy seguido en el show porque porque vas a platicarnos del tour de lo que va a suceder y estamos muy interesados en saber cómo te introdujiste a este mundo de estas organizaciones cuál fue el gancho muy buena pregunta bueno qué bueno verte otra vez Johnny fue muy divertido el poder convivir contigo cuando estaba en construcción en el el peach tree café así que sí siempre me he interesado en hacer diferencia en el mundo solo usando la vida que tengo para contribuir así que encontré el negocio en el aspecto de poder dar amor pero estaba teniendo este mucha dificultad para encontrar guías o personas que fueran ejemplos congruentes así que terminé este viviendo en la república dominicana con Pachi Coquette que muchos de ustedes este y entonces él me dijo debería de leer el cortador de diamante y entonces por fin cuando lo leí me di cuenta que encontré a alguien que es Michael Roach que hace un gran servicio y labor así que se ve que es un gran tipo así que bueno cinco años después de eso tuve unas experiencias de meditación increíbles indescriptibles y no lo entendía así que ahí fue cuando conecté con la meditación de la danza de león y todas estas cosas se van como entrelazando y luego dije Pachi necesito saber más sobre esto y él me dice pues tienes que hablar con Nick y hablé con Nick y le dije Nick ¿por qué tenemos este texto? y me dice porque estamos trabajando mucho para preservar y tú nos tienes que ayudar entonces dije wow haré todo lo que tengo que hacer tenemos que seguir salvando estos textos así que me metí más y más profundo a los diferentes textos y finalmente abrió el libro de cómo funciona el yoga así que mi primer maestro fue cómo funciona el yoga y nunca volteé atrás porque me entendió ayudó a entender el fenómeno de la mente y del cuerpo uniéndose siempre consideré que era cierto pero nunca entendí realmente entonces escuché que pues que Yoga Studies Institutiva a regresar en línea así que empecé a hacer voluntariado pues bueno dije tengo experiencia con algunas de los websites con las plataformas y pues aquí estoy ahora pronto nos vamos a ir a Nepal a India y Geshe Michael va a estar enseñando el Hatha Yoga Pradifica que es de las cosas y de las enseñanzas más increíbles sobre yoga que hay así que esa es la historia corta una larga historia muy corta eso fue increíble de escuchar eso de verdad es una gran introducción son personas increíbles que te han llevado a esto así que gracias Nick así que así que van a India quién puede ir y a quién le vas a enseñar y y qué vamos a aprender sí bueno antes de ir a Nepal vamos a hacer 10 días de las enseñanzas por Geshe Michael sobre el Hatha Yoga Pradifica y eso va a ser del 20 de septiembre al 29 de septiembre y este curso se llama la respiración y el final de la respiración y es muy un método muy muy potente de si estás familiarizado con Lady Nibuma su estilo de yoga es es yoga Hatha Yoga así que si quieres entender más el contexto y de verdad descifrar cómo nuestra respiración afecta nuestra mente y nuestro cuerpo entonces vas a querer entrar a este curso lo que es muy especial es que no siempre encuentras a alguien que entiende el texto y que además lo haya este pues hecho en retiro y él y Geshe Michael ha hecho ambas cosas es una vida una oportunidad en la vida para hacer estas prácticas y técnicas si las haces vas a tener cambios profundos en tu vida sin duda y después de eso es cuando nos vamos a Nepal con ALL así que en Kathmandú muchas de las tradiciones especialmente Lady Nibuma viene de esa área uno de nuestros distribuidores van a colocar el curso Lady Nibuma Lady Nibuma 2 con Connie O'Brien Teresa Harold Bernie y yo mismo vamos a ir a enseñar el nivel 2 de Lady Nibuma así que si hiciste el 1 no te vas a querer perder este vamos a visitar bibliotecas espacios culturales y tener una transmisión muy poderosa de esta tradición y después de esto Johnny nos vamos a India lo que encontramos es que hay una comunidad de yogis que están practicando las mismas cosas que nosotros estamos practicando pero ellos están allá haciéndolo y tienen esta tradición desde hace miles de años y están creciendo muchísimo que necesitan gente para para hacer más dormitorios entonces dijimos pues ¿qué podemos hacer? somos nuestra familia y entonces YSI y todos nosotros vamos a acudir y y Paola Pimentel también vamos a hacer algo muy especial con respecto a la perfección del dar así que vamos a llevar los textos de Nagarjuna la iluminación de la mente por Yatsun Kappa el Yoga Sutra el Hatha Yoga Pradipika y Lady Nugama y todo lo vamos a juntar en una experiencia inmersiva de seis días en India va a ser algo increíble así que te puedes registrar para eso a través de YSI o a través de algunos de nuestros distribuidores que están ofreciendo y vamos a tener traducciones en todos los lenguajes así que va a ser va a ser algo importante para YSI Yoga Studies Institute y gracias a todos los que nos soportan o nos aportan y apoyan muchas gracias por aportar a nuestra comunidad wow eso es un increíble cómo te sientes de tener estas oportunidades de viajar por el mundo y hacer esto suena increíble para ti es muy es muy este gratificante es mucho trabajo el que estamos haciendo algo especial en nuestra comunidad es que viajarías por todo el mundo si quisieras cuidar de él si eso fuera lo harías así que solo me siento tengo un sentido de responsabilidad muy grande de de enseñar lo que mis maestros han tenido la compasión de enseñarme y poder incluyendo en mi comunidad en mi jardín local pues muchísimas gracias por todos tus esfuerzos estás brillando estás iluminando te ves así muy brillante muchísimas gracias te vemos pronto muy pronto hasta luego gracias gracias adiós pues eso fue increíble ahora vamos a ir de vuelta con Juan está con Alejandro Rivas y van a hablar acerca de Lady Nibuma él es otro gran maestro de yoga yo tuve el placer de estar en México y lo vi enseñar yoga y estuve conviviendo con él así que con ustedes vámonos ok muchas gracias hola Bob es bueno verte qué bonita forma de ver tu comunidad bueno estábamos hablando de YSI de Yoga Studies Institute ahora estamos aquí con uno de los organizadores de YSI Alejandro Rivas es un gran amigo ahorita estoy en México así que me estoy estoy sacando ventaja y entonces pude invitar a mis amigos es más fácil y más divertido trabajar con amigos pues él ha estado aquí trabajando para YSI por un tiempo pero no solo eso ahora está organizando está organizando eventos especiales de Lady Nibuma así que me gustaría invitarte bueno darte la bienvenida y platicarnos sobre qué trata lo que estás haciendo con Lady Nibuma y ahora cómo es que te convertiste en un distribuidor en estos programas sí bueno Lady Nibuma ya lo sabes es una práctica muy bonita de convertirte en una mejor persona a través del yoga y las semillas y sí apenas me convertí en un distribuidor en Latinoamérica en español pero para todo YSI los productos como los cursos de YSI estamos traduciéndolos y ahora los estamos compartiendo aquí en Guadalajara así que quería promover el evento por eso estoy aquí pero luego el evento se venció o sea se vendió todito está soldado así que esto lo estamos aquí para platicar no íbamos a hacer otro en la Ciudad de México y sí quería inspirar personas también te puedes convertir distribuidor en cualquier parte del mundo en cualquier lenguaje no somos competitivos al respecto ah yo soy la distribuidora de español ya no pueden haber más no necesitamos trabajar juntos y compartir esta enseñanza porque muchas personas están inspirando haciendo yoga son mil millones de personas haciendo yoga así que podemos ir ahí podemos enseñar algunos este torsiones y estiramientos y puedes ayudar a las personas a que como puedes ayudar a tu vida no solamente es estirarte y hacerte más fuerte sino eso es un resultado bueno es un resultado pero tenemos que enseñarles semillas así que creemos que Lady Nibuma es perfecto para el mundo porque las personas están interesadas en yoga en asana les podemos enseñar todo el sistema así como le decimos en website navanga si están interesados en distribuir pueden contactar directamente a Bob ya lo están viendo y si esta es mi primera vez que lo hago por mí mismo y ha sido muy padre así que las personas si se quieren convertir en distribuidores que se tiene que hacer se tienen que certificar previo primero me tienen que mandar mil dólares a mi cuenta no ya la dejaron también no no se crean es broma no solo tienen que hacerlo contactar a Bob y decir hola quiero distribuir distribuir tus eventos y ya y van a firmar unos papeles una documentación y van a iniciar no tienes que ser maestro solo quieres compartir este ese conocimiento voy a siting a los maestros así que solo tienes que tener la valentía y las ganas de hacerlo la buena semilla de querer compartir este conocimiento también voy a tomar tu tu entrenamiento yo lo voy a tomar va a ser el próximo fin de semana y el siguiente fin de semana también así que muchas gracias por compartirlo te haremos saber más cosas más adelante de cuánto cuesta de de lo que sigue viniendo y de que sigan conociendo acerca del sistema de ley ni ninguno para el mundo gracias Alex Rivas gracias por hacer todo lo que haces muchas gracias gracias a todos por estar aquí muy bien ahora ya tenemos sí ahí están gracias chicos gracias Alex así que lo que sigue es una entrevista especial con Francisco Pujol que es el organizador del tour de DCI de Latinoamérica así que en cualquier minuto tendremos a Francisco que se va a unir a la llamada hola 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 Francisco y bueno Juan nos va a ayudar también Francisco Francisco pidió que la entrevista fuera en español así que si hablo español pero consideramos que irá a ser un poco mejor que estuviera más fácil que Juan nos ayudara a traducir así que primero es que me preguntaron pero no los que han preguntado ninguno bueno yo vivo en Perú aunque soy español me dedico al mundo de los negocios lidero una organización empresarial Francisco I will be translating for you I am from Spain I'm living in Perú I'm running an international organization es una organización empresarial muy muy grande en el mundo somos más de 300.000 socios a lo largo y ancho del planeta nuestra filosofía es ayudar a otras personas sin esperar nada a cambio es decir construimos el éxito personal a partir de ayudar a otras personas nuestra filosofía es sobre ayudar a otras personas sin esperar nada en return nos damos completamente para ayudar a la otra persona y bueno hace 11 años conocí a Geshe en Los Ángeles y cuando conocí lo que él promovía me enamoré porque era lo mismo que yo hacía todos los días en mi organización ok I met Geshe Michael 11 años ago en LA Los Ángeles y as soon as I met him I fall in love because he was doing exactly what I wanted to do bueno hoy colaboro soy asesor de la organización de DCI y estoy ayudando a que DCI se desarrolle dentro del mercado latinoamericano ok so nowadays I'm a DCI colaborator and I'm helping it to develop in the latinoamerican market ahora en septiembre el 13 de septiembre tenemos un gran evento con una de las universidades más prestigiosas más prestigiosas de negocio en Perú con una presentación especial para para Geshe ok now in a go sorry in August we have a very special event happening in Perú and it's from one of the most successful conference events y eso va a ser el 13 de septiembre y el 15 de septiembre tenemos un evento en Argentina en Buenos Aires that's happening in september 13 of september is happening in Perú and then on the 15 of september is happening in Buenos Aires Argentina en estos dos eventos esperamos tener más de 1500 empresarios escuchando esta maravillosa filosofía in these events we expect at least 1500 business people attending to the conference y bueno estos son los eventos que estamos planteando ahora mismo pero una de las cosas que más orgulloso me siento y creo que estamos haciendo un trabajo increíble con DCI es hacer un documental para poder lanzarlo a nivel mundial sobre DCI y Genshin Michael Roach además el director de este documental es uno de los directores más famosos de toda Latinoamérica que ha roto todos los estándares y todos los récords en cualquier proyecto que ha hecho aquí en Perú pero lo más bonito lo más bonito de él y que eso se genere y que eso se genere grandes resultados para uno mismo pero lo más bonito es que este director él mismo le ha hecho el libro Genshin Michael y él ha demostrado el sistema y ha logrado con ello usando eso es algo que hace un persona muy especial muy bien pues esto es lo que estamos haciendo espero que podáis formar parte de este proyecto estamos muy muy contentos con todos los proyectos que estamos llevando adelante y bueno tenéis las puertas abiertas de Latinoamérica para cualquier cosa estudiar a vuestra plena disposición muchísimas gracias muchas gracias Francisco suena increíble escuchamos que encontraste a un gran director que hace un director de cine que hace increíbles películas de Marvel ahí en Perú sí qué interesante no sólo que hayas encontrado este gran director sino que verdaderamente esté practicando el sistema de las semillas muchas gracias ya está funcionando ¿quieres decirnos algo un poquito más sobre el tour que viene próximamente el tour de DCI hay algo más que bueno este primer tour que vamos a estar en dos países está muy enfocado a que vengan empresarios y que empiecen a conocer el sistema de ese todo lo que tiene que ver con las redes empresariales tanto de Perú como de en este primer en este primer at this first tour we are very interested that the business people from Perú and Argentina start interacting and meeting with each other and both with this system and they learn to how to apply to their personal projects but in a second etapa vamos a ampliar los países con los que vamos a trabajar y estamos teniendo conversaciones con Costa Rica Colombia Chile Guatemala y poder ampliar y poder ampliar el conocimiento de la marca DCI y del proyecto DCI a toda Latinoamérica and in the second round we want to expand our reach in different countries we are planning on Costa Rica Chile ¿dónde más Francisco? Colombia Guatemala hace algunos años tuvimos la gran suerte de poder llevar a Geshe a un evento con casi mil personas en México y espero que también México sea un espacio en donde podamos seguir contribuyendo con la marca DCI a few years ago we have the great chance to take Geshe Michael to a big event with over a thousand people in Mexico and we hope Mexico can be another one of the countries where we can expand DCI branding and I'd like to say one thing about Francisco is I told him after we met each other and talked I felt like we are two brothers that we were born in the same hospital at the same time as twins and then we got separated for our whole life and then finally we got connected back together and I feel like we are brothers and Francisco is guiding over a hundred thousand businesses in Latin America and around the world he is the director of guiding these businesses and their main idea is to try to stop this idea of competition and I love I love Francisco's explanations about it and he's working he's spending his whole life to try to teach business people that we don't have to compete with each other that we can if we help each other we can all be less stressed out and we can be more successful so I feel like Francisco is my is my lost brother and it's really nice to be going on a tour with you yeah that's awesome muchas gracias Francisco it's very amazing to meet you to get to know you sounds like this is just the beginning of an incredible DCI wave over Latin America and we're so proud and glad to have someone of your caliber leading the way so thank you so much for joining us today and for everything you're going to do in the future for DCI and I'm sure this isn't going to be our last interview with you so thank you so much Francisco Francisco people in the chat are asking how can they sign up for this event if any pits available online or not how can they registrarse if they are open in line or not no 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 we're open in line we've decided to do the event totally presencial of fact we have told but we have great chance that they are patrocinando the event the most important brands of the country and it's that it's a great orgullo that this event is at that level de expectativa so we have decided not to do an online event it's only going to be live you have to attend there and we have the great fortune of the some of the biggest brands in the country are sponsoring this event ok si la gente quiere ir entonces tiene que ir welcome welcome people are welcome but you have to go to the country thank you thank you thank you francisco thank you we're going to be going back over to juan next for his interview with the teachers for the upcoming ancient wisdom tour of latin america all right or to john at the coffee bar yeah we're gonna we're gonna give one a chance to vamos a darle una oportunidad para que se coloquen solo me gustaría vamos a regresar a los 600 versos con mi amigo Nick Lasha y por y por supuesto Geshe Michael Roach esta es cosas que vuelan la mente de verdad como como causa y efecto pueden si una causa produce un efecto entonces tienen que tocarse ¿cierto? y si se tocan entonces tienen que existir al mismo tiempo y si existen al mismo tiempo ¿cómo uno puede producir el otro? es como si es como que se pone medio capcioso y me encanta eso así que eso es Nicky y yo vivíamos juntos y hablábamos horas hablando sobre este tema así que estoy muy estoy muy emocionado por este título y este tema creo que ya tuvimos tiempo perfecto para que se pudieran colocar ahí en el set van a estar hablando es que el calibre de maestros en México es de verdad increíble ¿están listos? Juan ¿ya están listos? muy bien hola Aldo si nos escuchan vamos a ver sí qué bueno así que así que como les dije porque estoy en México estoy usando a todos mis amigos los hago venir temprano y tenemos mucha diversión aquí así que muchas gracias por venir por ayudarnos por ayudarme a mí y ayudar a todas las personas lindas en México y en todo el mundo así que bueno ¿por qué esas personas están el día de hoy aquí y es por diferentes razones pero una de ellas es que están emocionados de poder compartir muy pronto un tour en Latinoamérica este es un tour diferente este es un es un sistema de semillas para compartir las enseñanzas antiguas en Latinoamérica México está creciendo mucho en estas en estas enseñanzas pero hay otros países que también quieren tener acceso y escucho que están planeando un tour así que por favor díganos un poco la motivación detrás de este tour qué planean hacer y todo lo que sepan cuando lo quieren hacer sí gracias Juan sí estamos muy emocionados de lo que viene con este tour apenas lo estamos cocinando pero hemos estado trabajando con los embajadores de diferentes países y ahorita estamos diseñando un programa que para surtir sus necesidades porque de verdad queremos llegar y plantar muchas semillas para poder compartirles enseñanza antiguo que puede ayudar a sus comunidades así que estamos trabajando de la mano con los embajadores y estamos diseñando algo muy específico un programa específico para cada país por ejemplo en Colombia nos dijeron que quieren saber más sobre la paz y cómo erradicar la violencia entonces estamos generando un programa especial para ello en la Ciudad de México la gran gran ciudad quieren como que éxito financiero o sea como específicos programas para cada país y diferentes partes del mundo para de verdad poder compartir y compartir la sabiduría e impactar realmente a la comunidad pues al final todos queremos crear un mundo mejor eso está increíble oye Paulina y también escucho que estás haciendo otras cosas mientras que son interesantes para el público escuché que vas a desarrollar algo muy exclusivo e importante relacionado con una entrevista con John Brady nos puedes platicar un poco sobre eso de dónde viene es una sorpresa sí por cuatro años atrás queríamos traer a John Brady a México a Guadalajara así que tomamos la oportunidad de sentarnos con él para crear crear una entrevista muy personal así que Club de Hora va a lanzar para el mundo en todos los lenguajes esta entrevista hemos estado esperando por cuatro años para lanzarla creo que es el momento perfecto para compartirla con todos John Brady a un John Brady que nunca han visto va a compartir historias muy bellas historias personales sobre cómo entró a su camino espiritual quién lo inspiró y no sé va a ser algo muy muy interesante para todos así que de verdad espero que que la disfruten así que no se la pierdan exacto muchas muchas gracias a ambos Paulina está haciendo guiando muchos proyectos Club de Hora algunas meditaciones que van a llegar próximamente van a saber esto más adelante Aldo se está haciendo cargo de muchas de las cosas que están sucediendo en México y en la comunidad dos de ellos increíbles amigos así que muchas gracias estaremos pendientes de lo que va a suceder próximamente muchas gracias y ahora vamos de nuevo con la sección interesante con Geshe Michael Roach y Geshe Lashaw en la sabiduría de la vacuidad hola ¿dónde está ese muchacho Nick? Aldo y Pau de verdad estamos emocionados por su tour de Latinoamérica estoy muy feliz y interesado en saber más acerca y sabemos que van a varios países y de verdad que creo que en Latinoamérica ama este tipo de enseñanzas no hemos tenido maestros ahora tenemos un equipo increíble en Guadalajara de maestros y pues esperamos que vayan a llevar a Latinoamérica así que vamos a hacer dos tipos de publicidad saben que tengo que hacer este tipo de publicidad esto es una revista muy bonita que acaba de salir que se llama La Casa del Diamante y lo hizo Stanley Chan es bilingüe en inglés y en chino y está muy bonita es como un trabajo de arte y tiene artículos muy bellos de todo el mundo y noticias sobre la red del worldview de lo que está haciendo la gente y artículos muy interesantes Stanley me dio una copia me dijo que la podía leer y de verdad me gustó cómo cómo obtenerla no sé hablen con Stanley Chan si pueden obtener una copia espero que siga haciéndolas cada mes cada ciertos meses porque sé que es mucho trabajo detrás y por segunda publicidad quisiera decir que es el 20 aniversario del cortador del diamante de Diamond Cutter del que hablaban anteriormente y este es el primer libro que arrancó todo es la historia de mi negocio en Estados Unidos y cómo utiliza el sistema del cortador de diamante empecé hace muchos años creo que casi 40 años y esta es una edición especial para el 20 aniversario y como pueden ver es más gordito tiene nuevo material que está actualizado así que si tienes el viejo tienes que obtener el nuevo bueno Nick continuemos tengo una pregunta para ti creo que tu sueño era traducir ya sabes algunos de los grandes libros de Nagarjuna por ejemplo estudiamos lo que él escribió inclusive en el último mes él escribió 120 diferentes libros 120 diferentes piezas y de verdad son son como 15 de las principales o 15 libros de filosofía especial así que nos puedes decir un poco sobre ya terminaste los 60 versos qué podrías decir al respecto de comparar los dos libros con los que has estado trabajando gracias geshe michael los versos los 60 versos fue el primer libro en el que me estoy aprendiendo yo a traducir algo grande con geshe michael y de verdad estoy muy agradecida por la oportunidad tan bella de aprender de en mi opinión quien es el mejor mayor traductor de tibetano del mundo y pues ese libro es muy es contenido filosófico tenso material denso pero ayuda ayuda para tu vida si estás intentando entender esos conceptos profundos de bajuidad que muchos de nosotros lo estamos haciendo intentando este libro te da el la principal es de lo lo que la la gran filosofía de Ariana Garduna explica sobre este concepto así que tiene mucha mucha información mucha de ella tienes que trabajar mucho para poder comprenderla y por ahora estoy trabajando en uno Rondamala así se llama que es en inglés podría ser algo así como las joyas preciosas si estás familiarizado con la literatura de Lam Rim o los caminos los pasos para la iluminación es un poco más accesible para las masas de hecho fue una carta que le le escribió un rey y solo recuerdo de su biografía que este rey fue un niño que conoció en el camino mientras viajaba y luego hizo la profecía de que iba a ser un rey y después cuando regresó si era un rey y se quedó con él durante tres años y enseñándole al reino y tiene mucha información todavía estamos en la parte inicial del libro pero ha sido mucha información práctica de cómo poder vivir la vida de cómo manifestarte o tener la conducta adecuada si quieres vivir en armonía o felicidad o tener un buen futuro y alcanzar el éxito y últimamente obtener la felicidad total para mí es como un traductor o como alguien que está trabajando en traducción es como una bocanada de aire fresco porque es más sencillo de comprender y ahora me imagino que va a ser un poco más fácil para digerir para los lectores así que dos diferentes cosas es el mismo maestro enseñándonos cosas diferentes sobre cómo práctica la manera práctica tener nuestras mentes listas para entender la vacuidad y cómo vivir una vida feliz Nick y yo estamos teniendo una junta sobre las nuevas clases de Mixed Nuts y decidimos que deberíamos tener un subtítulo que diga si no entiendes lo que está pasando si no entiendes lo que está pasando perteneces aquí y esa es la descripción de las clases de Mixed Nuts Nick viene unos cambios importantes hemos estado haciendo sesiones de dos tres semanas muy intensas tres veces al año cinco horas yo me estaba levantando a las cuatro algunas veces las clases se iban hasta las nueve de la noche y decidimos cambiar el formato quisieras hablar sobre este tema si definitivamente si estoy esperando mi momento para entrar a explicar si es muy interesante y muy emocionante lo que está sucediendo con los Mixed Nuts con las clases el nuevo formato el nuevo formato va a ser dos veces por semana nos vamos a juntar todos los Mixed Nuts con los traductores y todos y todos los que están aquí en esta llamada y toda la gente que conocen nos vamos a juntar unas veces a la semana para hablar sobre estos libros en conjunto vamos a empezar con esta agenda por un año y vamos a ver cómo funciona y de dónde te encuentres de dónde se encuentra Geshe Michael va a parar lo que está haciendo y va a ser su parte del programa de Mixed Nuts así que va a ser los lunes del tiempo de Arizona de las 4 a las 6.30 de las 4 a las 6.30 de la tarde lunes 4 a 6.30 y los sábados de 8 a de 8 de la mañana perdón de 8 a 9 a 30 de la mañana sábados tiempo de Arizona los sábados van a funcionar mejor para el área de Europa y los lunes van a ser más sencillos para la gente de Asia y de América pero recomendamos si pueden hacer vengan a todo y solo quiero decir que por años estuve estudiando con Geshe Michael y solo verdaderamente desesperadamente quería la oportunidad tener solo una hora de vez en cuando sobre un mes de realmente entrando profundo en la filosofía profundo que él estudió cuando él hacía su entrenamiento yo desesperadamente quería eso y cuando él lo enseñaba yo me sentaba en el primer lugar para cuando iba al lenguaje a las partes esotéricas no esotéricas pero las partes filosóficas tensas o más densas y ahora lo tenemos cada semana es increíble esto es una de las cosas más poderosas ideas que tenemos que podemos obtener y lo estamos oyendo directamente probablemente de la única persona en el mundo viva que nos puede ayudar a entenderlo y está bloqueado en un lenguaje que nadie conoce entonces tener esta oportunidad es muy preciado así que de verdad les pido que tomen en consideración esto porque es increíble y pues sí es una nueva es una nueva nueva agenda nuevo horario y de verdad de verdad los quiero invitar y de verdaderamente los exhorto a que que le den oportunidad por una hora que se abra su mente que se estiren expongan su mente a ideas muy 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 profundas que no entiendes y tengo que decir que en mi vida yo lo haría todos los días cada día usualmente por la mañana yo tomo algunas horas y aprendo a hacer esto lo aprendí a hacer hace 45 años cada mañana leo una mañana de algo que no entiendo y estiro mi mente y no es fácil es un poco difícil y no es cómodo pero eso significa crecer crecer no es cómodo inclusive con la bebé de Nick me imagino que hay momentos en los que su cuerpo va muy rápido y ella crece de su de su ropa cada semana y tu mente se necesita mantener fresca tu mente se necesita estirar muchos de nosotros no aprendemos nada nuevo desde que estábamos en la universidad y pensamos que el día que nos graduábamos de la universidad ya no teníamos que aprender nada nuevo pero es es un hábito muy hermoso el aprender algo nuevo cada día o en este caso sería una vez a la semana entonces hemos tratado de manera muy ardua el tener la clase de los traductores tres veces al año perdón y ahora la tendremos una vez por semana y donde sea donde sea que yo me encuentre si ustedes viven en Asia será a las siete de la mañana en Beijing en Beijing los martes y será una hora de clase y solo serán quince minutos de discusión juntos y después habrán quince minutos de las noticias esperamos que Peachtree pudiera ayudarnos con esos y después habrá una clase especial que le llamamos Diamond Cutter Elite DCC Elite la clase Elite y esa va a ser los martes de Beijing y va a ser ¿qué será a la hora de Beijing Nick? perdón los martes 8.30 a 9 8.30 a 9 y media especial clases que te vuelan la cabeza en Beijing y todos los sábados en la tarde o en la tarde de Europa y en Arizona será en la mañana así que tendremos latinoamericanos y norteamericanos podrán entrar con nosotros en las mañanas ¿qué dijimos? empieza empieza a las 8 de la mañana y después eso será en Europa o a las 3 o a las 4 de la tarde 5 pm en Berlín 6 pm en Moscú cada sábado y en verdad los exhorto a que volarles su cabeza bueno voy a dejar a Nick bueno yo estaba trabajando en un verso al día de ayer sobre tu sobre tu libro y estaba haciendo algo un estudio muy interesante que es solo posible por la la información que se ha recabado de ALL que ha puesto 3 millones páginas páginas para ser buscadas en 3 segundos podemos buscar millones de páginas y Nick y yo estábamos bueno curiosos al respecto después de lo que Nagarjuna escribió de sus libros el linaje continuó después de él por 2000 años 1800 años el linaje de Nagarjuna ha continuado hasta el momento hicimos un estudio estadístico estudiamos la data bueno la información que se ha recabado sobre qué tanto de Nagarjuna ha sobrevivido en los últimos 2000 años qué piezas de Nagarjuna sobrevivieron de los libros de Nick y cuáles piezas no sobrevivieron cuáles piezas debieron de haber sobrevivido tal vez podríamos traerlas de vuelta pero la estaba leyendo justo el día de ayer y voy a los voy a dejar bueno te voy a dejar con esto Nick Nick no sabe qué verso estoy eligiendo pero este es un verso de tus 60 versos que sobrevivió que sí sobrevivió los 2000 años y lo repitió lo repitieron las personas y lo aplicaron el verso número 50 y dice aquellos que son grandes personas no toman posiciones y no y no se introducen en discusiones los que sí están en esas posiciones para aquellos que no tienen posición de ellos mismos eso significa que deba de mantenerme fuera de discusión no debería tener opinión al respecto de una discusión o qué Nick yo creo que esto es uno muy difícil Nick yo en mi manera actual mental de lo que acabas de decir yo estaría de acuerdo con lo que dices pero considero que no creo es lo que Nagarjuna estaba tratando de decir yo creo que aquí es algo capcioso porque si lees el comentario los comentarios hay un como un truco porque dice mira está hablando de las personas de la escuela baja de los 700 años previo a él de Abhidharma y dice miren no discutan con mi posición porque escuchen no tengo posición alguna entonces por por dos mil años algunas personas tontas dijeron no tengo posición voy a seguir Nagarjuna y no tengo posiciones en absoluto entonces son capa diría esto no es lo que trataba de decir cuando dijo que no tenía posición y eso no es lo que trató de decir cuando dijo que no hay posición mía y tampoco existe la tuya en el argumento porque los dos porque los dos vienen de semillas en tu mente de los dos vienen de ti la posición que yo estoy tomando de la vacuidad y la posición que tú estás tomando de la vacuidad ambas vienen del mismo lugar no te quejes sobre mi explicación de vacuidad las personas de la vida arma porque viene de ustedes y creo que siempre podemos aplicar esto cada vez que tengamos una discusión con alguien la cosa de esta persona que no nos gusta y lo que te irrita que vemos en otras personas la posición que toman es exactamente viene de nosotros y eso es excelente para dejarlo ahí yo verdaderamente quiero que termines en tus noches estos seis libros estamos trabajando en tres de ellos porque en la sabiduría hacemos entonces bueno después de eso tienes otros tres libros que terminar Nick bueno nos vamos con nuestros presentadores gracias Nick gracias los extraño increíble muchas gracias gracias Geshola muchas gracias John gracias muchas gracias Juan gracias a todos gracias a Jack a Gina muchas gracias Marina a Anatol y a todas las personas que están detrás de las escenas que ayudan al Peachtree muchas gracias a todos que están compartiendo el sistema de semillas por el mundo para eso estamos aquí y eso es lo que hacemos así que los veremos próximamente en tres semanas por favor ahí hay tal vez algunas fotografías de los voluntarios ahí están miren todos ellos ayudan a que este show pueda suceder vuele les agradecemos mucho aquí está una tarjetita ahí está nuestra página web los códigos los códigos QR nuestras redes sociales por favor síganos nos va a ayudar a crecer y si les gusta lo que hacemos por favor suscríbanse y de verdad les agradecemos Juan y gracias tú eres tú eres el grande de esto gracias por hacer todo esto posible es todo lo que tenemos para ustedes sí gracias Juan gracias por estar de vacaciones perdón en la ocasión gracias gracias muchas y de verdad quiero agradecer a ustedes por favor a todos ustedes que hacen esto posible a nuestros voluntarios a nuestros colaboradores amigos patrocinadores muchas gracias 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 y Gina gracias ella también hace mucho trabajo hace mucho trabajo gracias Daniel gracias John Geshella Jack gracias sí por favor que vengan también las caras de los patrocinadores aquí aquí se encuentran gracias por reunirse con nosotros nos vemos en tres semanas cuídense bye gracias